7.53, la noticia en Colombia en los últimos días y que promete ser el hecho que va a ocupar primera plana en las próximas semanas, es el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Si los principales implicados y ahora potenciales testigos estrella entregan pruebas de lo que han denunciado, este hecho apunta a ser una de las peores ollas podridas que se haya registrado y descubierto en los últimos tiempos, Lucía. Para tratar de poner las fichas de este rompecabezas, reconstruimos ese complejo mapa de los que hasta ahora figuran como protagonistas. Nuestro objetivo es que ustedes, nuestros televidentes, conozcan el panorama de este episodio tan bochornoso en el que una solución de suministro de agua a un departamento con muchas necesidades como La Guajira, terminó convertida en un festín de corruptos. Así es, pero ¿quiénes son los protagonistas de este escándalo y quiénes los salpicados? Pues ustedes ven que hay exfuncionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo, congresistas, altos funcionarios de la presidencia y hasta un abogado que fue condenado por corrupción y que ahora parece querer aplicar con su cliente la misma estrategia que le permitió tener beneficios de la justicia. También aparece un cuestionado magistrado. Empecemos con los ya mencionados como ventiladores de este escándalo. El primero es el ex subdirector de desastres de esa entidad, Schneider Pinilla, quien el viernes se destapó para buscar un principio de oportunidad con la Fiscalía. Pues Pinilla anunció en medios que dice tener pruebas de la forma como se usó plata de contratistas para sobernar congresistas a cambio de que aprobaran las reformas que impulsa el gobierno. Por su parte, Olmedo López, exdirector de la entidad, hoy le dijo a ese noticiero que le pedirá a la Fiscalía un principio de oportunidad con inmunidad total porque él siguió órdenes. Aquí un recuento de lo que ha ocurrido en este escándalo en los últimos días. El nuevo escándalo del gobierno comenzó el pasado jueves a las dos de la madrugada con la explosiva entrevista que le dio el ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Schneider Pinilla, a la revista Semana. Desde la clandestinidad y argumentando que teme por su vida, dijo cómo se llevaron a cabo los sobornos para comprar los votos de las reformas del gobierno en el Congreso. Aseguró que el presidente del Senado, Iván Name, recibió 3 mil millones de pesos y el presidente de la Cámara, mil millones. De manera virtual, Pinilla también habló de su jefe en la entidad, Olmedo López. Sostuvo que fue él quien le dio instrucciones de conseguir el dinero y entregárselos a los presidentes de Cámara y Senado. Dice, debes estar pendiente porque vamos a hacer algo que no quiero hacer, me decía él, porque eso sí es cierto, él no quería tampoco hacer ese tipo de cosas, pero me dice, las tenemos que hacer porque es una política de Estado, tenemos que de alguna u otra forma organizar estos temas y sé que alguna de esas reuniones las hace con el ministro Velasco y que pues obviamente no sé con quién más está, pero sí sé que habían varios ministros y estaba Velasco y empiezan como a organizar esos temas. Explicó que el dinero lo consiguió en efectivo y en maletas con un contratista de la entidad antes de las elecciones del 29 de octubre de 2023 que al presidente del Senado Iván Name le entregó el dinero en fajos de 50 mil y 100 mil pesos a través de un mensajero y que al presidente de la Cámara le entregó personalmente el dinero también en fajos de 50 mil y 100 mil pesos, esto en su apartamento de Montería, dinero que salió del contrato de los carrotanques de agua para La Guajira. Es ahí cuando nace pues hacer el contrato de los carrotanques, pues lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la unidad de Ligo Ven, hazme un favor, préstame la plata y yo te la devuelvo ahorita apenas cobre el contratista. Minutos después confirmó en entrevista con el periodista Daniel Coronel que el mensajero del presidente del Senado Iván Name para recibir los 3 mil millones de pesos fue la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. Al presidente del Senado le tenían que entregar 3 mil millones de pesos y ella fue la persona a la cual yo le hago la entrega y acompaño posteriormente a un sitio en Bogotá a hacer la entrega del recurso. ¿En efectivo? Sí, señor, en efectivo. Pinilla asegura que son 15 los congresistas implicados y otros miembros del gabinete del presidente Gustavo Petro por lo cual le pide a Olmedo López que rompa su silencio. Hay ministros involucrados en el tema y hay congresistas también involucrados en el tema. Entonces él me da la instrucción, pero digamos quien tiene detalles precisos de todo es él y si me está escuchando que sé qué es eso, le digo que rompa su silencio. A las 7 y 26 minutos de la mañana del viernes, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, sostuvo que Sandra Ortiz, consejera de regiones, debía apartarse del gobierno. A las 8 y 47 minutos de la mañana del viernes, el presidente de la Cámara a través de este comunicado dijo que no ha tenido ninguna relación con el contrato de los carrotanques ni con ninguna otra actividad similar y que defenderá su reputación y buen nombre en las instancias judiciales que correspondan. A las 9 y 30 de la mañana, el presidente Petro anunció a través de este comunicado la formación de una mesa técnica de coordinación encargada específicamente de articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos. En medio del terremoto político causado por las explosivas revelaciones de Pirilla, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga, le pidió a la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, que se apartara del cargo mientras se aclara este escándalo. A las 11 y 20 minutos de la mañana, el partido Alianza Verde anunció una investigación formal a través del Consejo de Control Ético para determinar el grado de compromiso con las conductas de corrupción públicamente denunciadas contra el senador Iván Name y la consejera presidencial para regiones, Sandra Ortiz. A las 12 y 34 del mediodía, el presidente del Senado, Iván Name, a través de este comunicado aseguró que las versiones de Schneider-Pinilla no corresponden con la realidad y que está dispuesto a comparecer ante las autoridades correspondientes para aclarar cualquier interrogante sobre su conducta. Minutos más tarde, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación por el escándalo de corrupción revelado por Pinilla. La sala de instrucción del alto tribunal y el magistrado Francisco Farfán está al frente del tema. En medio de la tormenta desatada también se conocieron unos chats en los que la defensa de Olmedo López señala al secretario de Transparencia Andrés Hidárraga de Tráfico de Influencias. Por eso, minutos más tarde, el presidente Gustavo Petro pidió la salida tanto de Sandra Ortiz como de Andrés Hidárraga. Esos funcionarios sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales de todas maneras deben salir por los indicios que acarrean las investigaciones que la prensa o nosotros o la justicia haga. El sábado a las 9 de la mañana, la Fiscalía anunció medidas de seguridad para Schneider Pinilla, una protección que el exfuncionario había pedido en varias oportunidades y también fue citado por tercera vez a una diligencia de indagación para el próximo 8 de mayo por parte de la Fiscalía. Minutos después, Noticias Caracol conoció estos chats entre la saliente consejera Sandra Ortiz y el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, precisamente de ese día, el 25 de septiembre, que coinciden con la cita para desayunar de la que habla Pinilla. Se observan varias llamadas perdidas de Sandra Olmedo sobre las 7 de la mañana y luego la saliente consejera para las regiones le dijo a Olmedo, director, buenos días, la reunión va a ser en la suite del Tequendama, a lo que Olmedo responde, pésima movilidad por la 26, aquí voy. Luego hubo otra llamada perdida a las 8.21 minutos de la mañana de Sandra Olmedo. La saliente consejera respondió a través de su cuenta de X que estas conversaciones fueron tergiversadas para hacer parecer realidad una situación falsa y publicó seis pantallazos de chats con Olmedo López que, como las reveladas, dan cuenta de las citas mencionadas, la reunión en Suites Tequendama y el tinto del que habló Olmedo. Ortiz sostiene que corresponden a conversaciones que se tenían a diario sobre diferentes temas relacionados con el ejercicio del cargo. Este domingo, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, manifestó su intención de negociar con la Fiscalía para contar toda la verdad sobre el escándalo de los carrotanques a cambio de protección para él y para su familia. Por medio de mi abogado, el doctor José Moreno Caballero, solicité medidas de protección a la comunidad internacional en la busca de las garantías para poder contar lo que realmente pasó, toda la verdad. Por eso es mi deber pedirle a la doctora Luz Adriana Ramírez, Fiscal General de la Nación, que me conceda un principio de oportunidad con inmunidad total y le dé garantías de seguridad a mi familia para poder enterarla de los hechos. Olmedo López dijo que durante más de 32 años de lucha por los derechos y libertades ha tenido que enfrentar duras batallas y que solo quienes han trabajado como él conocen lo difícil que es seguir órdenes aún cuando no se está de acuerdo. También aseguró que no espera salir del país. Ahora bien, ¿quién es quién en este escándalo? Comenzamos hablando de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Lucía Televidentes, López es señalado por Schneider Pinilla de ser quien le dio la orden para iniciar la búsqueda de la plata para entregarla a los presidentes del Senado y Cámara. Olmedo López renunció el pasado 29 de febrero tras el escándalo. Olmedo López es economista de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Por varios años se dedicó a la política. Se desempeñó como concejal del municipio de Caramanta y en 2015 fue candidato a la gobernación de Antioquia. Según su hoja de vida publicada, 31 años de su carrera profesional los trabajó paralelamente en el sector privado. Llegó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo el 1 de mayo de 2023. En su cuenta, DX publicó el momento acompañado de este mensaje. En el mes de febrero del presente año, la W Radio denunció que 40 carrotanques estaban en un parqueadero, pese a que llegaron a La Guajira el 18 de enero. La ONG Heredé le cumple a La Guajira con la nueva ruta del agua. Esta denuncia ocasionó que Noticias Caracol el 16 de febrero asistiera al lugar. Aquí desde que trajera esos camiones, yo nunca he visto ninguno repartiendo agua por aquí. Tres días después, Olmedo López le salió el paso al escándalo, que en ese momento era solo la punta del iceberg. El funcionario respondió frente al funcionamiento de los carrotanques, más no por lo llamativo del contrato, pues su valor era de 46 mil 800 millones de pesos. Los vehículos hoy están en La Guajira y lo entregaron antes de tiempo. La no experiencia mostró que cumplió antes de tiempo y que los vehículos tenían cuatro meses para entregarlos y los entregaron antes del tiempo. Después de eso, el gobierno nacional radicó esta denuncia contra Olmedo López y en contra de otros funcionarios por presuntos sobrecostos e irregularidades en el contrato. O representantes legales suplentes se hubieran podido poner de acuerdo para establecer unos precios artificialmente altos. A esto se sumó la apertura de una investigación por parte de la Procuraduría el 21 de febrero. Diez días después, el 29 de ese mismo mes, se conoció la renuncia del funcionario al cargo como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres. Pues es mi deber hacerme a un lado y desde otro espacio defender mis acciones. Se espera que Olmedo López en los próximos días asista a la Fiscalía General de la Nación con el fin de brindar información que permita ser aportada la investigación liderada por la Dirección Especializada Anticorrupción. Otro de los protagonistas de este entramado de corrupción es el ex subdirector de Desastres, Sneider Pinilla. Quien, como lo veíamos, prendió el ventilador salpicando a varios funcionarios y a los presidentes de Senado y Cámara. Pinilla busca un principio de oportunidad. Aquí les contamos quién es y cómo llegó al cargo. Yo no me voy a suicidar, yo no voy a hacer nada de eso, yo tengo una familia. Y esa fue una decisión bastante compleja, pero se toma porque, vuelvo y repito, no voy a quedar como el malo de la película cuando yo soy solamente un arista de todo el engranaje. Sneider Pinilla tiene 37 años, nació en Sabana de Torres, Santander, estudió Ingeniería Civil en la Universidad Industrial de Santander y es especialista en Gerencia de Interventoría de Obras Civiles según la Hoja de Vida presentada en Gestión del Riesgo. Su aterrizaje en la política no es precisamente con la línea progresista. Siempre fue cercano al Partido Conservador y a los Aguilar. Incluso hay registros de cómo hicieron campaña juntos con el condenado exgobernador Hugo Aguilar. Pinilla trabajó como contratista en la gobernación de Santander y algunos municipios. Logró la elección como alcalde de Sabana de Torres para el periodo 2016-2019, precisamente con el apoyo de los clanes políticos de la región. Obtuvo 4.164 votos con el aval del Partido Conservador y la ASI. Durante su alcaldía fue aliado del entonces gobernador Didier Tavera de la tradicional política liberal del departamento. A gestión del riesgo llegó de la mano del cuestionado Olmedo López. Yo soy dinero civil y pues conozco al doctor Olmedo porque era un líder social y pues obviamente el tema político a mí siempre me ha gustado y a través de un amigo en común nos presentamos y conozco al doctor Olmedo. Quien me lleva a mi alunidad no es ningún político, nada. Quien me lleva a mi alunidad es directamente el doctor Olmedo. Pinilla también es cuestionado porque en sus primeros años como funcionario en Sabana de Torres, según reveló el diario El Colombiano, se hizo propietario de un terreno baldío de 1.360 metros cuadrados y luego lo constituyó como patrimonio familiar sin pagar ningún valor. Veamos a continuación a los salpicados hasta ahora por Pinilla y comenzamos con la exconsejera Sandra Ortiz, una excongresista del Partido Verde, es de Boyacá y una de las mujeres que le hablaba al oído al presidente Petro cuando visitaba las regiones. Pues según Pinilla fue ella la intermediaria para llevar el dinero del supuesto pago al presidente del Senado, Iván Name. Recordemos que el pasado viernes Sandra Ortiz fue apartada de su cargo por el presidente Gustavo Petro. Sandra Ortiz se había convertido en la mano derecha del presidente Gustavo Petro para impulsar los proyectos regionales. Lo acompañaba a todos sus viajes. Era ella quien definía los municipios para acercar el gobierno al pueblo como en apartado Antioquia. Y vamos a trabajar fuertemente y a sacar adelante esos territorios con amor, con la política del amor que habla el señor presidente. Sandra Ortiz de la Alianza Verde era una dura defensora de la constituyente que propone el presidente Petro. Porque nosotros hablamos de una asamblea constituyente y nos dicen que nos queremos quedar en el poder cuando ellos llevan 200 años. Y nosotros llevamos año y medio. Era de los pocos funcionarios que le hablaba al oído al presidente. En el Congreso de la República, Sandra Ortiz fue ficha clave para la aprobación de algunas iniciativas del gobierno, dada su cercanía y amistad con los congresistas, donde fue representante a la Cámara y Senadora. Ahora tendrá que asumir la defensa de las acusaciones que le hacen como expulsionaria del gobierno Petro. Ahora hablemos de los presidentes de Cámara y Senado. Andrés Calle es el actual presidente de la Cámara de Representantes. Y según Schneider Pinilla, le entregó personalmente a Calle en su apartamento en Montería la suma de mil millones de pesos. ¿Pero cuál ha sido el papel de este congresista y su relación con el gobierno del presidente Petro? Aquí les contamos. Andrés Calle es liberal de Cuna. Tiene 32 años y ya fue elegido dos veces como congresista. Su máximo logro en el legislativo ocurrió el 20 de julio del 2023. Ese día recibió la bendición del Congreso y se convirtió en presidente de la Cámara con apoyo del gobierno. Y que permitamos que esta presidencia sea instrumento para aperturar a que los jóvenes, a que los campesinos, a que las mujeres, las víctimas, los sindicalistas puedan llegar y ser el motor. La cercanía de Andrés Calle con Gustavo Petro viene desde las elecciones del 2022. Fue uno de los primeros liberales que apoyó su candidatura para ganar la presidencia. Su hermano, Gabriel Calle, fue gerente de la campaña de Gustavo Petro en Córdoba. Ocupó cargos en el gobierno como la jefatura de gabinete del Ministerio del Interior. También fue candidato a la gobernación de Córdoba con el aval del Pacto Histórico. Desde entonces, Andrés Calle siempre se le vio como un defensor acérrimo de las políticas del gobierno. Incluso como presidente de la Cámara fue una pieza clave para aprobar la reforma a la salud. También el llamado al gobierno para que dialogue con cada una de las bancadas y poder conformar una coalición fuerte. Pero en algunas ocasiones también fue crítico y exigió correcciones. Tiene que hacer unas correcciones sin duda en algunas carteras que ha habido falta de ejecución. Además, el presidente lo ha expresado de manera clara y respetamos su fuero. Pero hay que tomar decisiones para poder articular más. El representante Calle es el puente de la bancada liberal en la Cámara con la Casa de Nariño. Desde el 20 de julio del 2022 fue elegido como interlocutor por su cercanía con Petro y con el Pacto Histórico. Por su parte, el presidente del Senado, Iván Námeh, ha sido claramente una de las figuras más destacadas en la legislatura por sus posturas contra el gobierno nacional. Sin embargo, Schneider Pinilla asegura que le entregó 3 mil millones de pesos a Sandra Ortiz para Námeh. ¿Quién es el actual presidente del Congreso y cómo termina salpicado en este escándalo? Veanlo ustedes. Contra todo pronóstico, Iván Leonidas Námeh llegó a mediados del 2023 a ocupar la silla más importante de la rama legislativa, la presidencia del Senado. Tenemos 50 votos por la senadora Angélica Lozano y tenemos 54 votos por el senador Iván Námeh. Con la confianza de la oposición, Námeh llegó a la presidencia del Senado no para apoyar las reformas sociales, sino para hacerle frente. Y así se desmarcó de la propuesta de cambio del gobierno Petro, en repetidas ocasiones y en el atril lo ha dejado claro. Las injuriosas y calumniosas declaraciones del presidente atentan contra la dignidad que ostentan todos los miembros de esta célula legislativa. En señal de protesta levanto la sesión y cito para el próximo lunes. A sus 67 años de edad y con familia en el mundo político, ha construido su carrera desde la Asamblea de Cundinamarca, el Consejo de Bogotá, la Cámara de Representantes y el Senado de la República. En este último escenario ha sido claro, no hay soga en el cuello para el legislativo. Nosotros tenemos la fortaleza y el vigor institucional para responder a cualquier tipo de presión. Vienen reformas fundamentales. Lo dije desde el discurso en que me eligieron, al Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo ni del Poder Judicial. Su posición es pública frente a las reformas sociales y últimamente a la reforma pensional, pero una imagen quedó grabada en el pensamiento de sus contradictores y es esta. El día en que la reforma pensional del gobierno Petro fue aprobada, él se retiró del atril. La oposición se quedó con un voto menos y el gobierno asumió el control de la plenaria con María José Pizarro a la cabeza. Ahora, tanto a Olmedo López como a Schneider Pinilla los defienden dos hermanos. José Moreno, al exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Gustavo Moreno a Pinilla. Él es exfiscal anticorrupción, quien fue el principal testigo contra el cartel de la toga. Pues hoy su cliente Pinilla parece estar recorriendo su mismo camino de delaciones. Esta es la historia de Moreno. El exfiscal Luis Gustavo Moreno ha sido el testigo estelar en el expediente del cartel de la toga. Gracias a sus confesiones, la justicia pudo reconstruir el rompecabezas de una organización criminal que torció y engavetó procesos en la Corte Suprema de Justicia a cambio de jugosas sumas de dinero. Por cuenta de sus delaciones, tres exmagistrados ya fueron condenados, Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y Camilo Tarquino. Y hay otro más en capilla, Leonidas Bustos. Con pena por esta institución debo admitir que era un acto de corrupción. Hoy Moreno representa como abogado a Schneider Pinilla, quien busca convertirse en testigo de la Fiscalía para destapar la olla de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. El caso de Moreno estalló a mediados de 2017, cuando la DEA lo grabó en Estados Unidos recibiendo un soborno de 10 mil dólares por parte del exgobernador de Córdoba, Alejandro Leónz. En uno de esos audios, como fiscal Moreno le da recomendaciones a Leónz sobre cómo manejar su proceso para salir impune. Y le dice lo siguiente, temiendo que eventualmente pudiera ser grabado. Cuando estemos allá, cuando vayas ahí, tenemos que mirar un espacio donde nos metemos en bola y pudimos hablar. Porque pues de todos modos, para mí no es fácil sentarme acá a hablar y simplemente darte un parte de tranquilidad como ser humano. Por este caso, Moreno fue requerido en extradición por Estados Unidos, donde purgó una pena de dos años y medio de prisión. Pero antes de irse, abrió la caja de Pandora en Colombia del llamado Cartel de la Toga. Y uno a uno fueron cayendo detenidos sus antiguos aliados, los excongresistas Musa Besayle, Álvaro Ashton, Argenis Velázquez y Milton Córdoba, así como el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, y los exmagistrados Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos, Camilo Tarquino y Gustavo Malo, entre varios más. Hoy el único que no lo niega uno en estos espacios y escenarios después de todo este escándalo con los vagas. A pesar de protagonizar uno de los peores escándalos de corrupción en el país, Gustavo Moreno sigue teniendo su tarjeta profesional como abogado y hoy defiende a Sneider Pinilla, otro exfuncionario que, según sus mismas confesiones, fue tan corrupto como el propio Moreno en el pasado. Y hay un dato no menor que también llama la atención en ese rompecabezas. La sala de instrucción abrió de oficio una indagación a los aforados salpicados por Pinilla. Pues por sorteo le correspondió al magistrado Francisco Javier Farfán Molina, quien está investigado por filtrar información al clan Géneco. Esta semana habrá movimientos judiciales en este escándalo de corrupción, pero cerramos ese rompecabezas con lo que dijo hoy a este noticiero el exdirector de la entidad Olmedo López, quien aseguró que él solo recibió órdenes y que pedirá a la Fiscalía un principio de oportunidad. Durante mis más de 32 años de lucha constante por los derechos y libertades, he tenido que enfrentar duras batallas. Quienes han luchado como yo, desde distintas orillas sabrán bien lo difícil que es seguir órdenes, aun cuando no se está de acuerdo. Desde un inicio le conté al país que no espero irme, aquí nací y aquí moriré. Mi familia y mi historia están en este nuestro país. Por estas comunidades que luché y sigo luchando, soy un convencido del cambio. Dije que el país esperaba de mis respuestas, que di y que seguiré dando sin titubeos. Se aprovechan de mi silencio. Pues ya no más. No se los voy a permitir. Por medio de mi abogado, el doctor José Moreno Caballero, solicité medidas de protección a la comunidad internacional en la búsqueda de las garantías para poder contar lo que realmente pasó, toda la verdad. Por eso es mi deber pedirle a la doctora Luz Adriana Ramírez, fiscal general de la Nación, que me conceda un principio de oportunidad con inmunidad total y le dé garantías de seguridad a mi familia para poder enterarla de los hechos reales frente al proceso que enfrentaré. A mis familiares, amigos, a ellos que saben quién soy y me conocen bien, estén seguros que le hablaré al país con la verdad.